Un gran número de artefactos de piedra de cerca de un millón de años de antigüedad han sido hallados por científicos en Sudáfrica. El sitio arqueológico aún ofrece oportunidades únicas para el estudio de las raíces humanas en la zona. El destacado descubrimiento lo realizaron arqueólogos de la Universidad de Toronto, Canadá, y de la Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, cerca de la ciudad de Katu, en la provincia septentrional del Cabo. Katu Townlands es uno de los sitios arqueológicos más ricos de Sudáfrica, y forma parte de un complejo arqueológico más grande. Todos los objetos fueron hallados en 2013 y recientemente fueron presentados por los científicos en un artículo publicado en la revista Plus One. Según el informe, los arqueólogos desinterraron decenas de miles de herramientas de piedra, como hachas y cuñas. Los artefactos encontrados tienen hasta un millón de años de antigüedad y fueron fabricados en el Pleistoceno Temprano y el Pleistoceno Medio. Según Michael Chazan, del Departamento de Antropología de la Universidad de Toronto, el trabajo de investigación está en su fase inicial, ya que el complejo de Katu presenta oportunidades únicas para investigar la evolución de los ancestros humanos en Sudáfrica.